En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Recursos por el orden de los 700 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías manejará el Departamento del Cesar durante el bienio 2021-2022. En nueve años el Cesar ha aprobado 3.2 billones de pesos en 800 proyectos destinados a transporte, vivienda, educación y deporte. Serán ahora los gobernadores, los alcaldes, los que aprueben los proyectos, los que viabilicen esos proyectos y garanticen la inversión a nivel regional. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo y el secretario de Salud Departamental, Hernán Vaquero, entregaron detalles de cómo será el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Departamento del Cesar. Los listados los va a enviar directamente el Ministerio. Las Madres Comunitarias de Hogares y Centro de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continúan protestando por la nueva política de contratación denominada Beto, que permitirán brindar atención a la primera infancia, la cual podría poner en riesgo su estabilidad laboral. Estamos rechazando la plataforma Beto. La excesiva burocracia y la falta de obras. Pasado un año de su mandato, tienen al alcalde del Paso, André Aragón, en la cuerda floja. Ayer en la audiencia de revocatoria de su mandato, la comunidad le hizo graves señalamientos, porque según ellos, Aragón no ha sembrado esperanzas. Está pagando una nómina mensual de 400 millones de pesos, siendo esto un municipio de sexta categoría, porque el matadero que tenemos, esta actual administración se lo dejó cerrar. El Juzgado Segundo Municipal, con funciones de control de garantías, ordenó la libertad por vencimiento de términos a Luis Rodolfo Hernández Espitia, más conocido con el alias Luisito, quien fue acusado de cometer un fleteo de aproximadamente 185 millones de pesos a dos ciudadanos que se disponían a llegar a una vivienda ubicada al norte de Valledupar, en hechos ocurridos en septiembre del 2019. Es de anotar que Hernández Espitia pagó una pena de 18 meses por el delito de hurto cuando era menor de edad. Mediante diligencias de allanamiento y registro en el barrio La Nevada y Feo Horizonte, fue desarticulado un grupo delincuencial denominado Los Caravaneros, dedicado al hurto bajo la modalidad de atraco a mano armada. A través de videos de cámaras de seguridad, retratos hablados, labores de seguimiento y aporte de fuentes humanas, permitieron la identificación y aprehensión de siete sujetos señalados por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Quienes en ocasiones salían en grupo de motocicleta, de tal manera que abordaban a la víctima, la encerraban, y así hacían el hurto de personas o hurto de comercio. Enrique Manuel Rodríguez fue capturado por agentes de la Policía Nacional en la Jagua de Ibirico, como presunto responsable del homicidio del cobradiario Edinson Tejada.